¡Suscríbete al canal! 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 ¿No le dieron nada? ¿Puede venir aquí? Sí, sí, sí. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! No creo, es oferta. Sí, entonces... Ya hemos aclarado todo y entonces ya sea mejor y pues... Hay que promocionar el combo. ¿En qué hablaron? ¿Hablaron los de la alcaldía con ustedes? Sí, sí, sí. Y advertido pues ahí que Puedo venir a bailar aquí y todo, pero... Tranquilo. Tranquilo, evitar problemas y todo, y que sí van a estar suportizando un poco más seguido para ver cómo está el ambiente aquí. No, está bien. La verdad que todo comete un buen error lo importante es rectificar... ...y evitar cualquier tipo de problemas. Sí. Bienvenido. Esa es la actitud. De ahí no hay balón. De ahí no hay balón. No hay balón. Está bien. Ya... Gracias.